Dentro de un sistema de enseñanza-aprendizaje, uno de los aspectos más importantes es la comunicación, debido a que este tipo de plataformas se utilizan en modelos de enseñanza semipresencial y a distancia. Por tanto, vamos a ver qué posibilidades nos ofrece EVEX para comunicarnos con nuestros estudiantes. La primera de ellas que veremos será la mensajería interna de la propia plataforma, y podemos acceder a ella a través de diferentes vías. La primera es en el icono que tenemos arriba en la parte superior derecha de comunicación. Aquí veremos que tenemos varios apartados, tenemos una barra de búsqueda para buscar dentro de los contactos posibles y las conversaciones. Tenemos una sección de destacados, con aquellas comunicaciones que nosotros tengamos más relevantes, el apartado de grupo y mensajería privada, de carácter privado. Destacar dentro del propio apartado este, que se llama destacado, que tenemos un sistema para guardar notas personales. Es un espacio personal donde no podemos guardar borradores, notas para acceder a ellas más tarde. O sea, algún recordatorio de tipo personal. Sería una sección como mis notas o algo así, algo por el estilo. Pero bien, yo desde aquí no puedo encontrar de momento a ningún usuario al que enviarle ningún mensaje. ¿Cómo accedo yo a los usuarios para enviarles notificaciones? Lo primero y lo más esencial es irnos a la sección de participantes. Dentro de los participantes vamos a ver todos los usuarios que tengo en mi curso, que en este caso, aparte de ello, como rol profesor, Santiago Hernández, tenemos dos estudiantes, Javier Abril y Cristina Obregón. Para enviarles un mensaje es tan sencillo como seleccionar su usuario y seleccionar la opción mensaje. Ahora ya, si nos aparecería como destinatario Javier Abril, y si quisiéramos enviarle mensajes de forma frecuente para que aparezca en la sección de nuestros contactos, deberíamos darle a los tres puntitos y añadir a tus contactos. También tenemos dicha opción en esta parte de acá, añadir a tus contactos. Si lo marcamos, automáticamente, una vez que lo tenga dentro de mis contactos, no hace falta que esté en la sección de participantes, vuelvo a la parte principal del curso y al dar la mensajería dentro de mis contactos ya puede encontrar a Javier. Si no nos aparece por el momento es porque necesitamos que verifique esa solicitud de adhesión a nuestros contactos. Si nos vamos al perfil de Javier, vamos a ver que tenemos una petición. En este caso aparece en contactos y es una solicitud. Dice Santiago Hernández Lázaro, quiere contactar contigo. Realmente el profesor siempre puede escribirnos sin que estemos como contacto directo, pero para que sean contactos frecuentes deberemos aceptar dicha solicitud. Lo marcamos y ahora si volvemos al perfil del profesor y recargamos en la sección de contactos ya sí que nos aparece Javier Abril. Si tenemos un grupo de alumnos reducido, podemos añadirlos todos a contactos para encontrarlos desde esta sección. Pero como he comentado, es mucho más sencillo ir a la parte de participantes y a enviar un mensaje. Vamos a hacerlo en el caso de Cristina, que ni siquiera la hemos añadido a contactos, pero queremos enviarle un mensaje de forma directa. Seleccionamos el usuario, le damos a mensaje y vamos a indicarle que no ha entregado las tareas. Estimada Cristina, no me han llegado las tareas de esta semana. Una vez que tenemos escrito el mensaje, que solo es de carácter textual, podemos darle al botón de enviar el icono del avión. Lo enviamos y si ahora nos vamos al perfil de Cristina, vemos que de momento no aparece nada, pero al recargar nos aparece una notificación en la parte de mensajería con un mensaje de nuestro profesor. Estimada Cristina, no me han llegado las tareas de esta semana. Disculpe, no pude enviarlas. Las enviaré esta tarde, sin falta. Le damos a enviar y vamos a ver cómo llega esta notificación también a nuestro profesor, a Santiago. Santiago, cuando recargue la página, vamos a ver que se le ha activado también la notificación. Vemos que tiene un mensaje privado, que en este caso es de Cristina, y vemos la respuesta. Disculpe, no pude solicitar, no pude enviar, las enviaré esta tarde sin falta. ¿De acuerdo? Así funcionaría la mensajería interna. Podemos establecer mensajes de un usuario a otro usuario de forma directa desde la sección de participantes o agregando los usuarios a nuestros contactos. De forma adicional, tenemos que si vamos a la sección de participantes, podemos enviar mensajes individuales, pero a varios usuarios al mismo tiempo. Si, por ejemplo, selecciono a Javier y a Cristina, dentro de la sección de participantes, tenemos aquí una opción que pone con los usuarios seleccionados, elegir. Dentro de todas las opciones disponibles, vemos que la primera opción es enviar mensaje. Y les voy a indicar de, tenéis que presentar de nuevo el trabajo en clase. Imaginaos que fuera una presentación en grupo, yo notificaría a todos los usuarios de ese grupo y le daría a enviar mensaje a las dos personas. Este mensaje se envía de forma independiente a cada uno. Vamos a la sección de mensajería, mensaje privado, y vemos que el mensaje está enviado a los dos, pero de forma individual, tanto a Cristina como a Javier. De esa forma, podemos enviar mensajes a varios usuarios al mismo tiempo, pero son mensajes individuales, desde el profesor a cada uno de ellos. No son mensajes de carácter grupal. Vamos a ver también algunos apartados de configuración dentro del panel de mensajería. Tenemos la ruedecita de configuración donde podemos restringir todavía más los mensajes que queremos recibir. Si tengo marcada la opción de recibir mensajes únicamente de mis contactos, aunque un alumno intente escribirme, si yo no lo he agregado previamente como contacto, no va a poder hacerlo. La opción predeterminada es mis contactos y cualquier persona de mis cursos. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario externo que no esté matriculado a un curso contigo, con la persona que va a recibir el mensaje, nunca nos va a poder enviar un mensaje de forma directa, salvo que sea el administrador de la plataforma. Las preferencias de notificación serían por email. El email significa que cuando enviamos un mensaje se va a enviar automáticamente una copia pasado un tiempo a nuestro correo electrónico. Eso indica que siempre se va a enviar una copia del mensaje a nuestro correo y podemos revisarlo más tarde o podemos verlo en el correo. Además, tenemos aquí una opción que podemos utilizar la tecla intro para darle a enviar los mensajes. Por defecto, está inhabilitada. Esas serían las opciones que tenemos dentro de configuración. Con esto habríamos visto a grandes rasgos cómo funciona el servicio de mensajería interna de VEX y nos permite comunicarnos con nuestros estudiantes de forma directa.